Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Esta semana me vais a ver con el mismo look de maquillaje, la misma ropa y todo, porque estoy grabando en domingo y he aprovechado para grabar los dos vídeos de esta semana porque es la última semana de curso que tengo y ya, bueno, la semana que viene espero que ya sea todo mejor, esté un poquito más tranquila, más relajada y nada, hoy vengo a enseñaros los productos que ya he terminado. Así que nada, si queréis saber qué cositas tengo que enseñaros, porque aquí tengo el bolso y está completamente lleno, ¿vale? Lo tengo enterito y bueno, si queréis saber qué productos tengo que enseñaros, mi opinión sobre estos productos, etc., pues nada, quedaros a ver este vídeo. Esta vez no los tengo diferenciados en categoría, así que voy a ir cogiendo al azar de la bolsa y lo voy a ir sacando y enseñando, ¿vale? Bueno, para empezar os voy a enseñar esto de aquí, que es el champú fortificante de la gama Agua de Coco de Garnier, que os tengo que decir que me ha encantado. Huele genial, dice que tiene agentes purificantes y agua de coco que purifica e hidrata. Es sin silicona, sin parabenos y bueno, nos dice que nos dejará el cabello suave, sano e hidratado, que nos dejará el cuero cabelludo purificado. Y bueno, en resumidas cuentas, he de deciros que me ha encantado. Es cierto que dejaba el cuero cabelludo muy muy fresquito, porque contiene limón, ¿vale? Agua de limón o algo así también. Y me ha encantado, además me dejaba el pelo súper hidratado, muy muy suave y la verdad que genial. Además, creo que salía unos 2 euros y pico y está muy bien para 360 mililitros que contiene. Así que lo recomiendo totalmente. He terminado mis toallitas preferidas, digamos, de Primark, que son estas para todo tipo de pieles de pepino. Que ya sabéis que ya esta es la segunda vez que repito con ellas, así que me encantan, no os digo más. Viene 2 paquetitos por 1,50 y contiene cada paquete 25 toallitas. Así que está muy bien. ¿Qué más cosas os enseño? Esto de aquí es un jabón en barra con forma de ancla, ¿vale? Que huele genial, contiene 75 gramos y creo que salía a 1,95 o 2 euros. Así que está muy bien. Y es de Oriflaine. Me ha encantado como huele, me encanta como deja las esponjas y las brochas, porque es para lo que lo utilizo básicamente, para limpiar las brochas y esponjas. Y la verdad es que me gustan mucho. Estos de aquí son los discos pequeños desmaquillantes de Primark, que salen a 75 céntimos y contienen 120 unidades. No me gustan, considero que no son sutiles con la piel. Y a mí personalmente yo los considero como que raspan un poquito. Entonces me quedo con los de Mercadona, que para mí son mucho más suaves que estos. Así que no voy a volver a repetir con ellos. Es el segundo paquete que gasto, porque por mi ansia viva compré dos paquetes en vez de uno. Y ya os digo, yo personalmente para mi gusto no los recomiendo. Una cosita que sí recomiendo, no sé si seguirá en Mercadona, creo que sí. Esta crema del cuerpo, una crema corporal, es esta de aquí, la de bronceado. Esta es la que hace un efecto bronceado en la piel. Dice que tiene agentes bronceadores que proporcionan un ligero tono dorado de forma gradual. Hidratación intensiva y duradera. Era una cremita que se absorbe súper bien, bastante ligera. Y he de decir que gracias a esta crema me ha durado el bronceado hasta ahora. Recién la estoy terminando, me queda una pequeña cantidad. Que bueno, ya como podéis observar, la tengo gastada. La he volcado en un frasquito que me queda una cosa así. Y la estoy terminando. Pero ya os digo, me ha durado el bronceado hasta ahora. Todavía sigo con mi bronceado. De hecho el otro día Javi me dijo, dice, pero si todavía tiene estas morenas. Digo, pues sí, pero es gracias a esta cremita. Y creo que no está a más de 2€ en Mercadona. Así que la recomiendo bastante. Me ha durado como unos 2 o 3 meses. Os enseño que he terminado esta pasta de dientes de la gama Optifrest de Oriflén. Es la Siste en 8, que bueno, previene caries, placas, encías, en fin, un poco de todo. Y tiene un sabor de menta helada, ¿no? De menta así, el sabor no me ha gustado. Considero que es bastante fuerte. Ahora tengo otra de esta misma gama, pero de menta más sutil. Que me está gustando un poco más que esta. Así que esta en principio no repetiré con ella. Este gel de baño de aquí, que es un gel de baño esfoliante. Yo lo utilizaba diariamente, lo recomiendo muchísimo porque huele genial. Es de lima y fresa, huele genial. A mí personalmente me gusta un montón. Y aquí tenéis, no sé si vais a poder ver las partículas que tiene. No sé si se pueden ver, pero tiene unas partículas naturales de fresa. Que folian muy muy bien. Y bueno, folian sutilmente porque yo ya os digo que lo utilizaba diariamente. Y sí que lo recomiendo. Otra cosita que os recomiendo es esto de aquí. Que es de la gama Original Remedies. Que tenéis una reseña en el canal que os dejaré el link abajo o por la pantalla para que la veáis si os interesa. Esta me la mandaron de la página Trend. También, si escucháis algunos maullidos por ahí, es mi gato, que está por ahí maullando, llamándome. Es un shampoo de nutrición extrema de oliva mítica. Que también tenía la mascarilla que se me terminó. Y bueno, sí que lo recomiendo. Pero ya os digo, si queréis saber más sobre este producto, os dejo el link abajo para que vayáis a echarle un vistazo. Os enseño que he terminado también el acondicionador de la misma gama de agua de coco. Me encanta. Hidrata bastante bien. Cuando me lo aplicaba no necesitaba aplicarme mascarilla. Así que me ha gustado bastante. Y lo recomiendo también junto al shampoo. Sabemos que siempre, utilizando los dos productos juntos, siempre va a hacer mucho más efecto que si utilizamos uno solo. Así que yo os recomiendo los dos. He terminado, bueno, estoy terminando, mejor dicho, me queda un piquito de nada. Este aceite de argán, que es natural de Marruecos. Y me costó 7 euros en una tienda de Granada. Centro. De la Ribera del Beiro. Y bueno, el aceite de argán, bueno, tiene muchas características y muchas propiedades. Yo lo utilizo sobre todo para el pelo, para hidratar las puntas. Muchas veces me lo aplico también como mascarilla pre-lavado junto con el aceite de coco. En fin, lo podemos utilizar para el cuerpo, para desmaquillarnos, para un montón de cosas. Como ya sabéis que se utilizan todos los aceites vegetales. Lo recomiendo muchísimo. Ahora mismo no lo voy a repetir con ese en concreto, pero sí quiero probar otros de otras marcas. Ya desecho este gel de aquí, que ya lleva terminado un tiempo, pero lo tenía allí porque le queda un poquito. Pero bueno, ya lleva bastante tiempo y ya lo desecho. Sabéis que esta gama me encanta de Colistar, como podéis ver. Lo adquirí en Perfumería Yasmira. Y me gusta mucho, es para pieles mixtas, grasas. Esto así de la gama amarilla. También os hablé hace ya tiempo sobre esta gama. Y no me voy a detener mucho más. He terminado también este agua de Neroli, que la adquirí en www.cremascaseras.com Que os dejaré también el link en la cajita de información, por si os interesa echarle un vistazo. El agua de Neroli yo personalmente la he utilizado tanto en mascarillas caseras que me he hecho con... Con... Lo diré... Bueno, en mascarillas caseras que me he hecho. Y también lo he utilizado como tónico, ¿vale? Lo recomiendo mucho, es para pieles maduras, para pieles sensibles y deshidratadas. De hecho aquí pone... Es hidrolato de Neroli de destilación. Agua de azahar, ¿vale? Es agua de azahar. El agua de Neroli se puede usar para todos los tipos de piel, pero en especial para piel madura y seca, sensible. Se trata de hidrolato de Neroli 100% natural y puro, obtenido por destilación de pétalos de Neroli al vapor de agua. Conservado con 0,6%. Es un conservante para cosmética natural, ¿vale? Y bueno, ya os digo, lo he utilizado en mascarillas caseras, que me he hecho con algunas cositas que tengo. Y me ha gustado bastante. También lo he utilizado como tónico. Y bueno, ya terminando, tengo algunas cositas más pequeñas por aquí que enseñaros. Que bueno, una de ellas es esta fragancia de Mercadona, que es la Bouquet. ¿Vale? No sé si podéis ver... A ver si lo podéis ver. Es la Bouquet, ¿vale? Y cuesta creo que un euro o cosa así. Es Eau de Perfume, agua de perfume. Huele bastante... Bastante potente, pero luego se queda un perfume bastante agradable. A mí personalmente, bueno, yo me la llevaba al gimnasio, que por eso el bote pequeñito. Y la verdad que me gustaba bastante. Si no os gustan los perfumes fuertes, seguramente no os guste esta fragancia. Y para finalizar, os enseño que he terminado este contorno de ojos, que bueno, es así pequeñito, pero ya veis que... Que es que lo he cortado para aprovecharlo al máximo. Y es el de rosa mosqueta hidratante con rosa, como ya os decía, de la gama Love Nature de Oriflaine. Es muy... Es bultuoso, pero se absorbe bastante bien. Deja la zona bastante hidratada y lisa. Y bueno, ya os digo, un contorno de ojos hidratante normal. ¿Vale? Así que nada, estos han sido mis productos de esta tanda. Terminados. Que espero que os haya gustado, o al menos os haya resultado interesante. Así os haya ayudado a coger algunos productos que tengáis ahí en mente para comprar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Si no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis. Y que me regaléis un like para yo saber que os gustan este tipo de vídeos. ¿Vale? Así que nada, un besote enorme. Os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!